Vamos a otro tema que también ha incluido este fin de semana a un personaje de televisión, en este caso un presentador de televisión, y a una política porque han linchado otro día más en Twitter a Jorge Javier, han linchado a Jorge Javier, están muy ofendidos, la extrema derecha está muy ofendida, porque claro, la extrema derecha tenéis que entender que tiene a todos los presentadores de este país prácticamente, tienen a Ana Rosa, tienen a Susana Griso, pero no pueden soportar que haya un presentador, además famoso y un presentador con mucha influencia, que no sea de su cuerda ideológica, esta es la libertad que quiere la gente de extrema derecha, que ya sabéis cómo son. Entonces, Jorge Javier ha estado, este fin de semana coincido con Mónica García, y ha puesto este tuit, dijo, le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023, a ver si se puede recuperar alguno de los millones, 150 millones en concreto, que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo. Y están enfadadísimos, enfadadísimos. O sea, el Partido Popular, desde su cuenta de Twitter, ha contestado, el Partido Popular ha contestado directamente a Jorge Javier, y nos lleva una vez más a esto de Teo, cada vez que Jorge Javier hace algo o dice algo en favor de la izquierda, le hacen trending topic, porque no pueden soportar que haya una persona que ahora defienda ciertos ideales progresistas, no pueden soportarlo. O sea, es una cosa que les explota la cabeza, porque están tan acostumbrados a que los medios generalistas sean su propiedad, o sea, sean su propiedad. Estoy diciendo por aquí, igual el despido fulminante de Basile tiene que ver con que a Jorge Javier no le queda mucho ya en Telecinco. Estoy diciendo por aquí, no soportan que no les huelan el culo. ¿Preguntáis por ahí este cambio de Jorge Javier? Pues ni idea, yo me imagino que también viene dado porque, a ver, al final es una persona que ya tiene una carrera, que lleva un montón de años, y que ya antes, de vez en cuando decía lo que quería, y ahora ya yo creo que se puede permitir decir lo que le dé la gana sin preocuparle que esto, pues de repente le siente mal algún directivo, porque es que aún en el caso del que le echaran, es una persona que por su propia influencia podría seguir ocupando espacios, probablemente en medios de comunicación, porque al final es uno de los presentadores más famosos de este país. Entonces cuando tú ya estás cubierto o cubierta, pues igual puedes permitirte decir cosas que hasta ahora quizás en la intimidad sabía la gente más cercana a ti, pero públicamente no te habías atrevido a decir, porque es que me hace mucha gracia también, esto le pasa mucho a las madres y a los padres cuando estudias periodismo, que te dicen, ay cariño, no, pero tú no digas lo que piensas, no digas lo que piensas cuando eres de izquierdas, porque si te das cuenta tenemos a un montón de presentadoras de derecha, incluso de extrema derecha ya en algunos casos, diciendo auténticas barbaridades, diciendo pues cosas sobre la ocupación, sobre el pago de impuestos, sobre la sanidad pública, sobre la educación pública, sobre todo tipo de cosas, hay presentadoras y presentadores que dicen lo que piensan, sin embargo, cuando esas ideas no son de esa cuerda ideológica, sino que son más bien de izquierdas, no lo dicen, no lo dicen por miedo, cuando realmente es lo normal y lo coherente, que quieras una sanidad pública, que quieras unos impuestos para pagar todos los servicios públicos que tenemos, que quieras que no despilfarren dinero en cosas que no necesitan, es decir, el Zendal, y aquí la crítica al Zendal principalmente fue que montaste un hospital a tomar por el culo sin urgencias médicas en lo peor de la pandemia, mientras había un montón de sanitarios que necesitaban una mejora en las condiciones y mientras no daban las manos para todo lo que había que hacer, y en lugar de reforzar los centros que ya tenías, te dedicaste a crear uno nuevo. ¿Para qué? Pues dentro de unos años probablemente sabremos para qué, porque todo este tipo de obras grandilocuentes bien sabemos que suelen terminar en sentencias y juicios por sobrecostes, malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa con el Zendal dentro de unos años.